En la ciudad lo anticipamos, estamos con María Paz Rigotti de la OMIC. ¿Cómo estás María Paz? Bienvenida. Bueno, para hablar de todo un poco, recordemos qué es la OMIC. Bueno, la OMIC es la Oficina de Información al Consumidor de la Municipalidad de Tandil. Ahí estamos para informar a los consumidores y usuarios acerca de servicios, de contrataciones, de objetos que compran y que muchas veces necesitan orientarse, porque algún incumplimiento contractual, algún elemento que no funciona como corresponde, algún servicio también que quieren dar de baja, por ejemplo. Y funciona, vamos a decirle a la gente, ¿dónde y en qué horario? Así ya van prestando atención. Funciona en Chacabuco 383 y estamos de 8 a 14 horas, de lunes a viernes. A la vuelta del Banco Hipotecario, ahí cerquita van a poder encontrar. Bueno, hablábamos de servicios y el tema del gas, es un tema recurrente que desde hace mucho tiempo se viene pregonando porque nos cambian de categoría, digo, la ciudad de Tandil. Así es, sí. Bueno, ya ha habido un avance en este tema. El año pasado nosotros tuvimos una recategorización porque estábamos categorizados como capital federal, como si tuviésemos temperaturas de capital. Y en realidad teníamos una situación climática bastante diferente, con otras temperaturas más bajas y también con un componente extra que es la humedad que tenemos, que eso también influye en la sensación térmica. La sensación térmica baja muchísimo. Exacto. No soy yo la experta para comentar el tema, pero bueno, es algo que nos pasa a todos y lo sentimos. Así que bueno, logramos un avance y se nos recategorizó como dentro de una subzona, juntamente con Bahía Blanca, que son otros partidos, otras ciudades, que igual que nosotros tienen temperaturas más bajas. Al recategorizarnos se paga menos. Claro, tenemos un cuadro tarifario que es un poco más beneficioso y a su vez tenemos una posibilidad de consumir más metros cúbicos dentro de cada categoría. Cada categoría lo que hizo fue ampliar el margen de consumo. Entonces consumíamos más y no pasábamos a una categoría superior. Pero ahora se está peleando para que nos cambien nuevamente. Claro, sí. La idea es avanzar en esto. El ENARGAS, que es el ente regulador del gas, en la última declaración que hizo, se manifestó acerca de que había un avance, pero que se debía seguir trabajando. Porque los cuadros tarifarios tienen que reflejar lo que es la realidad climatológica y meteorológica de cada ciudad. Lo bueno es que se escuchó, que el reclamo se escuchó y cambiaron. Pero bueno, ahora necesitamos que nos sigan escuchando. Claro, nosotros todavía queremos diferenciarnos de estos 25 partidos. ¿Y cómo se hace? Bueno, avanzar en el mismo sentido, continuar reclamando la recategorización. Nosotros ya lo hicimos a través de una nota, una presentación escrita que se hizo ante el ente regulador. Por favor, aún no tenemos una contestación formal y fundamentada acerca de esta nueva recategorización. Nosotros lo que hacemos es comparar nuestra situación climatológica con la de ciudades de la región patagónica. Por ejemplo, tomamos como referencia Comodoro Rivadavia, que está dentro de lo que es la región patagónica, que es una zona fría. Claro, las tarifas son diferentes. Y nosotros estamos más o menos similares en las temperaturas. En las temperaturas, sí. Claro. De hecho, bueno, este invierno nosotros vimos que fue un invierno duro, con temperaturas muy bajas. Salíamos, yo repito esto, salimos de los medios nacionales como la ciudad más fría muchos días. Sí, entonces, sí, tres o cuatro veces creo que fuimos de las ciudades más frías del país. Del país. Con temperaturas de menos de 5 grados. 5 grados bajo cero. Exactamente. Sí. Bueno, esperemos que esto se siga trabajando para que den una buena respuesta. La gente necesita hacer el reclamo con ustedes por el tema del gas o ustedes directamente lo presentan. Bueno, nosotros la presentación ya la hicimos por escrito ante el ente regulador. Y ahora tenemos próximamente la audiencia pública, que está fijada para el 4 de septiembre, donde se van a rever nuevamente cuáles son los mecanismos para la actualización semestral de las tarifas. Que es esto que se viene trabajando, que cada seis meses se van adecuando las tarifas del gas. Entonces, en esta audiencia pública, la idea nuestra es concurrir, hacer nuestra ponencia, consecuentemente con lo que hemos presentado por escrito, y solicitar, bueno, que se avance y que el cuadro tarifario refleje nuestra realidad. Bien. Vamos a estar todos expectantes para este momento que es el 4 de septiembre. No nos falta tanto. No, no, la semana que viene. La semana que viene. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar qué cosas, por qué cuestiones va la gente a reclamar por incumplimientos. Otro tema candente es, ya estamos próximos a fin de año, los chicos egresados, los paquetes de viajes de egresados, que siempre son más de un dolor de cabeza, no en todos, pero en algunas oportunidades sí. Así que, ¿hacemos otro bloquecito? Sí, conmigo. Seguimos hablando de reclamos. OMIC es la oficina donde ustedes, si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, pueden dirigirse allí en Chacabuco, a la vuelta del ex banco hipotecario, y ahí está María Paz. Bueno, hablábamos de las denuncias, que se acercan los usuarios, ¿qué es lo más común? Mira, ahora la verdad es que tenemos muchas consultas con el tema de servicios financieros, tarjetas de crédito, préstamos que se han tomado, tasas de interés, algunos servicios adicionales también que se cobran junto a algún préstamo que se solicita, o dentro de la tarjeta de crédito, vienen algunos servicios adicionales que la gente muchas veces no sabe que contrató también, o no está segura. Servicios financieros realmente es uno de los rubros que últimamente estamos teniendo más denuncias. Quizás también se debe a que dentro de las estructuras, por ejemplo, las entidades bancarias, no tienen una orientación al consumidor, o un trato de estos inconvenientes que se pueden suscitar en las contrataciones. Bueno, yo me enteré hace poco, y gracias a ustedes, que cuando uno saca un crédito, viste que sí o sí el banco te da varias cosas, te da la tarjeta, te da la cuenta, y no es obligatorio que uno tenga la tarjeta de ese banco. No, 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 no. Pero bueno, nadie te explica eso. Claro, nadie te lo explica, y también muchas veces nosotros como consumidores no vamos con esta información de pedir, por ejemplo, la copia de lo que vamos a contratar para poder... Porque uno va de buena fe. Claro, pero nosotros siempre lo aconsejamos para que nos formemos como consumidores responsables y cambiar algunas actitudes que nos van a venir en beneficio, nos van a resultar en beneficio propio. ¿Cómo está el tema de la telefonía, que siempre iba al tope la telefonía celular? Sí, sí, sí. Son rubros también que tienen muchas denuncias. El tema de telefonía celular, líneas fijas ya casi no tanto, porque no existen casi en los hogares. Entonces, igualmente se presentan algunos inconvenientes cuando hay mudanza de las líneas. Sí, telefonía. También tenemos algunos otros servicios, como lo que es televisión, satelital, por cable. Sobre todo cuando la gente quiere dar la baja del servicio, se les complica mucho el trámite. Hoy en día también es bueno remarcar que hay una resolución que se dictó hace muy poquito, que es el botón de baja de los servicios. ¿Cómo es eso? Es en la página web de cada servicio, tiene que existir un botón de baja, se le llama, ¿no? Es una ventanita que te permita a vos dar de baja el servicio fácilmente. Ah, mirá, no lo sabía. Sí, porque para contratar vos contratás un paquete o algo en un celular o lo que sea. Rapidísimo te atienden tanto los operadores, es fantástico. Ahora, cuando vos querés dar de baja, la línea está ocupada, se corta, te atienden en Caracas. Digo, es tremendo. Muy difícil, sí. Así que eso es una nueva resolución. Sí, eso es una nueva resolución, se implementó recién ahora, sí, el mes pasado. Así que estamos viendo que... Sí se cumple. Claro, exactamente, sí se cumple. Si no se cumple esto, se puede denunciar también, ¿sí? Y teniendo esta resolución, nosotros vamos a poder imputar y sancionar el incumplimiento. ¿Se llama botón? El botón de baja. ¿Botón de baja? Así lo llamamos nosotros, ¿no? Es un nombre más cotidiano. Claro, yo entro a una página, ¿cómo lo voy a encontrar? Exacto, baja del servicio. Baja del servicio. Sí, una ventanita, baja del servicio para que eso sea fácil. De todas maneras, nosotros también tenemos que tener en cuenta que eso es fácil para nosotros que utilizamos la web, ¿no? Que utilizamos internet, que... Pero hay mucha gente que queda fuera de esto. Entonces, esa es la gente por ahí que se acerca a la oficina porque necesita la ayuda nuestra para poder realizar el trámite. También las bajas se pueden realizar con 0800 y... Ah, pero bueno. Sí, sí. Que te atiendan. Exacto. Que te atiendan. Hay que saber que hay que pedir el número de reclamo para después también, si tiene que venir a la OMIC porque no lo consigue, decir, mire, yo quiero desde este día, ¿sí? Desde este día yo inicié mi reclamo. Cuando uno llama, lapicera, mano, papel, para anotar todo, quién te atendió, el nombre del que te atendió, la hora... Sí, el día, exacto, sí. Porque la idea es que a partir de ese día de baja no se cobre más el servicio, ¿no? Por eso es importante tener el número de reclamo para acreditar esto, ¿sí? Las empresas tienen la obligación de 72 horas después de la solicitud de la cancelación del servicio enviarte una notificación, ¿sí? O en la próxima factura enviarte la notificación de que vos ya pediste la baja del servicio. Pero bueno. Se hace complicado. Sí, no es fácil. No es fácil porque además te dicen, lo vas a dar baja, ¿no se lo querés dar a un primo, a algún amigo, la línea para no perder? Sí, sí, o te ofrecen bonificaciones y así muchas veces tratan de que el consumidor o usuario permanezca, ¿no? Siendo cliente. Hablábamos de los viajes de egresados, que, bueno, llegan estas fechas, es todo... Sí, no, en esta fecha... Es todo un problema para los grupos, para los padres, nos enteramos que hace poco quebró... Sí, una empresa. Una empresa. De turismo estudiantil. En esta fecha los alumnos de cuarto año ya empiezan a tener las reuniones para contratar los servicios de turismo estudiantil. Nosotros desde la OMIC, antes de las vacaciones de invierno, lanzamos un programa para ir por escuelas tratando de formar a los chicos para que hagan los contratos y sean cautelosos, puedan prever determinadas situaciones, se involucren también y participen en lo que es la contratación del viaje, porque son ellos los que van a viajar. Muchas veces ellos acuerdan condiciones con los promotores y después van los papás a firmar o a la última reunión y todo eso que ellos trataron de acordar se fuma porque no llega, entonces se pierde. Y después, cuando están en el viaje, tienen sorpresas, de que esto no era así, que yo pensaba que tenía las tres comidas, que pensaba que tenía excursiones todos los días y al final no. Entonces, bueno, les acercamos modelos de contrato para que ellos... Ustedes personalmente van a las escuelas, han ido a las escuelas. Sí, sí. Bueno, lo único que le pedimos a las escuelas es que se comuniquen con la OMIC para poder concertar la fecha, el horario de visita y nos lleva una hora, horita y media, no más que eso. Hacemos un lindo intercambio. Los chicos, la verdad, es que se interesan, nos muestran mucho interés, tienen dudas acerca de la contratación, también esto les da tranquilidad en cierto aspecto porque les decimos en qué cuestiones tienen que hacer énfasis, bueno, la cuota cero. ¿Quién paga la cuota cero? Mejor no la paguen en la empresa, asegúrense ustedes, vayan al banco y paguen la cuota cero que es el fondo de garantía que después se va a ejecutar en el caso de que la empresa con la cual ustedes hayan contratado el viaje tenga algún inconveniente, esté en cesación de pagos, fiebre. ¿Y se habla del por qué el valor tan elevado de un viaje, hablemos de un clásico que es Bariloche, que cuesta lo mismo que ir a un viaje al exterior? Mirá, no, la verdad es que el tema de los precios no tienen que ser las empresas. Las que lo fijan. Sí, por ahí vemos que ahora hay más variantes, ¿no? Antes quizás cuando uno pensaba en el viaje egresado, pensaba en Bariloche como el destino tradicional. Hoy vemos que hay otras variantes, por ejemplo, destinos al exterior. En ese caso también es lindo lo que uno le puede ir enseñando a los chicos con respecto a los cuidados que tienen que tener, la documentación que tienen que llevar, el tema de las autorizaciones para viajar al exterior, el tema sanitario, de vacunas también que tienen que tener para ir a algunos lugares y se le exige. Y las responsabilidades que ellos también tienen que tener para poder hacer el viaje, ¿no? El tema de los seguros. Claro, ¿ha habido mucha queja o, bueno, como son egresados, bueno, ya está, van, salen, lo pasan bien y queda olvidado, digamos, porque como van con sus amigos... No, mirá, en la experiencia de la OMIC hay casos, ¿sí?, de reclamos, tanto de viaje de turismo estudiantil como de contrataciones de los servicios de las fiestas de fin de año. Exactamente, sí, ha habido también reclamos, porque, bueno, no se han cumplido por ahí los servicios que se habían contratado y, bueno, eso genera después un reclamo. Sí, sí, hay experiencia en este tipo de reclamos. Y los chicos, muchas veces también, para los que ya están por ir, también es interesante la charla porque les damos algunas herramientas que ellos fácilmente pueden utilizar y si están en el lugar, por ejemplo, de turismo, ¿no?, que hayan contratado, acá en Argentina, en los puntos más importantes de turismo, existen OMICs especializadas en turismo, ¿sí? Por ejemplo, en Mar del Plata, por ejemplo, en Mendoza, por ejemplo, en Córdoba y en Bariloche. Hay OMICs especializadas, ¿qué es lo que tienen de especial? Es que tienen un trámite muy breve, ¿no?, y rápidamente podés tener una resolución al inconveniente. Claro, pero si eso no, no tenemos una persona como vos que está bueno esto que hayan ido, vos hablo de todo el personal, ¿no?, está bueno saber que existen herramientas. Claro. Que no tenemos que dejarnos avasallar. Exacto. Nosotros nos tenemos que despedir, no queda más tiempo. Te agradecemos mucho la visita y te convocamos nuevamente en breve para que, sobre todo,